Como siempre, muy completo, digo muy completo, también quiero hablar de otro compañero que es muy completo y está allí, está en el Amazonas, está en esta serie Lost, está perdido, ¿dónde estás Willy? Mirá, mirá dónde está Willy, ahí está, ¿te das cuenta? Y me habían dicho que eras medio ganso, pero no sabía que era para tanto, che. No, 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 no. Mirá, Tamara Bella, ahí está Ceci Pirolo, Agus. ¿Te das cuenta? Yo te bardé antes porque sabía que me ibas a bardear. Igual te digo, me encanta ser un animal así, ojalá me pueda estar bañando así. Por ahí anda Dani, está recuperado, mirá, Dani se está pegando un chapuzoncito, mirá. Mirá, está canoso ahí, lo veo ahí con un aire, está distinto. Sí, claro. No, vos sabés que el que se está ahí refrescando sos vos Willy, ese que está ahí aleteando sos vos, claramente el que se resalta y el que está... Sí, bueno, porque... Quiere llamar la atención. Me estoy levantando de la siesta por eso. Y mirá, mirá, a ver si podemos ir acá a los pececitos. Es hermoso el ecoparque, realmente, es hermoso. Vamos con los peces, hay una tortuga ahí, no sé si la llegamos a ver un poquito. Y se te escapó, Willy. Yo estaba esperando, se me escapó, sí, se fue al agua directamente, se me escapó, como dijo el Diego. Y estos son peces muy parecidos a los que hay, por ejemplo, en el jardín japonés. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y, por ejemplo, la gente que va ahí, ¿puede alimentar a estos? Sí. ¿Sí? Bueno, porque en algunos lugares, por ejemplo, en el jardín japonés estaba prohibido. Sí, sí, puede. Con alimento comprado y certificado acá, pero se puede, se puede. Y mirá, vení, vamos a ir, vamos a seguir recorriendo el ecoparque. Qué hermoso, ¿eh? Mirá, por ejemplo, de acá, de los flamencos y los peces, nos vamos al camello. Que quiero aclarar algo que justamente nos lo va a desaznar Joana, que es veterinaria y me está esperando. Mirá, acá tenemos una Mara también, acá en el medio. Esas maras están en todas las... ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mara, ¿cómo te va? Se quedó corta. Está morfando, perdón, ¿eh? Claro, no, está buscando... Es una Tamara que se quedó corta. Esperaba que Tamara le dé comida, pero no. No, no, por eso se quedó corta. Mirá qué linda. Está con pocas palabras. Te contesta, te está contestando, nada más que este idioma no lo conoces todavía, Willy. Te digo que te está diciendo, te hiciste un retoque en el flequillo, te dijo. Exactamente. El camello. A ver, algo que aclarar acá con Joana. El camello está viejito, por eso tenemos la imagen que tenemos. Y nos decían del ecoparque, bueno, hay que entender que es la imagen del camello. Está viejito y cuando una persona está viejita o con un animal que está viejito, se mueve poco. Y la verdad es que tiene dificultades de movimiento, dificultades en general. Y por eso es la imagen que tenemos, pero forma parte del ecoparque y lo están cuidando. Y de hecho tiene tratamiento todos los días, ¿no? Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, ella es Carolina, es un camello bactriano que está acá en el parque, tiene 32 años. Ahí en este momento le están poniendo esa capita que es para hacerle el tratamiento con quinesio, que es con todo. Yo necesito también, tengo un dolor de isquiotibial, ahora después de caro sigo yo. Claro, si quieres sí. Son los mismos equipos, solamente los adaptamos para poderlos poner sin invadir mucho su espacio a los camellos. Aparte de eso también tenemos un plan de gerontes, donde tenemos incluido todo lo que es la fisio. Y también protectores, contraprotectores y eso para el tema de las articulaciones, que ya después de cierta edad, al igual que los seres humanos, empezamos a tener algunos problemas. En los animales es lo mismo. ¿Cuál es la esperanza de vida de los camellos? Mira, más o menos en promedio están los 30 años. Ah, o sea que superó el promedio, Caro. En la base de datos que tenemos a nivel mundial ella es la más vieja, digamos que hay viva en este momento. Claro, por eso, o sea, está viejita, viejita. Es como que un humano supere los 100 años, ponele, por decir algo. Claro, sí, exactamente. Y por eso también se ve, o sea, no es que está flaca, sino que después de cierta edad los músculos empiezan como a deteriorarse. Digamos, nos vemos flacos, pero en realidad no es. O sea, ella está protegida en todo sentido multivitamínico, le damos una vez al mes. Sí, le pasa a todo, le pasa a Caro, le pasa a nuestra conductora Tamara también, pobrecita. Pero bueno, ¿va llegando la edad o no, Tami? No, para hablar por vos, nene, yo soy súper joven todavía, ¿qué te pasa? Ah, no, pensé que por ahí era Geronte, ¿no? Discúlpeme. No, Willy, yo te defiendo, guacho, ¿eh? Después vamos a volver acá al canal. Un chistecito, Tami. Bueno, mirá, así como tenemos el camello, tenemos un montón de animales que son cuidados diariamente, ¿no, Giovanna? Que reciben tratamiento y que la verdad tienen dificultades para trasladarse a otro hábitat, por eso es que se los mantiene acá, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos hecho varias derivaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos generar espacios para poder tener todos los programas de conservación de la fauna autóctona de acá. Entonces, para que esos programas de conservación puedan darse, nosotros realizamos derivaciones de los animales que están óptimos para derivar, porque tampoco vamos a hacer una derivación en pro de su bienestar y los podemos poner en peligro a ellos de vida, por ejemplo, caro, quisiéramos derivarla, pero no se puede por la edad de ella. Así pasa con muchos animales que no solamente la edad, sino también el tamaño de ellos, por ejemplo, en las jirafas, que las jirafas por una cuestión de logística no podemos derivarlas, ¿por qué pondríamos en riesgo eso? Entonces, nosotros vamos en pro del bienestar de los animales para decidir la derivación, el lugar donde se le pueda ofrecer una mejor calidad o igual a la que nosotros le ofrecemos acá. Y si vemos que se dificulta o que representa un peligro para el individuo, directamente decidimos dejarlo acá y acá le brindamos las mejores condiciones. Entre esas mejores condiciones está todo el plan sanitario anual, que tenemos un cronograma anual según cada especie, donde le hacemos estudios de chequeo de rutina por medio de manejo, que quiere decir entrenamiento por medio de refuerzo positivo, para tratar de disminuir un poco lo que es el impacto en cuanto a estrés y todo eso que tiene que ver con los animales. Muchas gracias, Giovanna. Yo los dejo con la imagen, mirá, de la gente que va caminando en sentido obligatorio y que va viendo lo mismo que estamos viendo nosotros. Pasó en este lugar por los flamencos, los peces, el camello, y sigue su camino en el ecoparque que está muy, pero muy lindo y que se puede visitar de miércoles a domingo hasta las 5 de la tarde también. Muy bien, Willy. Sabés que me están diciendo acá por cucaracha que podés quedarte ahí porque hacés parte también del ecoparte y de la biodiversidad, ¿por qué no? Sí, sí, ¿por qué no? Yo me quedo, me están armando un espacio ahí, mirá, acá. Sí, obvio. Un espacio, me van a armar acá. No tal con esa camperita, no pasa frío ni nada, olvídate. Mirá, ahí está. Chau, Willy, quedate ahí, ¿sabés qué? No vuelvas más. Mirá, me siento acá y ahora el kinesiólogo, por favor, porque a veces atienden a Carolina. Mirá, escucha, el kinesiólogo pide ahora. Camello. Nos vemos mañana, Willy. Chau, Willy, chau, Willy. Necesito tratamientos. Me habían dicho que eras medio ganso, pero no para tanto. Quédate ahí, quédate ahí en el ecoparte, te lo pido. Y la comida. Ya, no, escucha lo que está diciendo. Y hablando de kinesiología que está pidiendo, ¿no era Kenzo Pérez?